¡Oh! ¡Estoy cansado de esperar! ¡Ya quítate, maldito nerd! ¡Ah! ¡Qué rudo, Kachan! ¡Ya! ¡Es mi turno! ¡Ay, qué impaciente! ¡Hola, nerd! ¡Toma! No puedo creer que realmente tuvieras una... ¡Sí! ¡Una fila interminable de pretendientes dándote regalos! ¡Como si fueras tan popular! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo que sea! ¡Feliz cumpleaños! ¡Toma mi regalo! ¡Sí! ¡Ábrelo! ¡No tengo todo el día! Y bien, ¿te gustó? ¡Eso es lo que quería oír! Bueno, me tengo que ir, así que espero que te haya gustado y feliz cumpleaños o lo que sea. ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Adiós! ¿Qué pasa, Lysene? ¿Por qué estás llorando? ¡Kirishima! ¡Ayúdame! ¡Midurillo! ¡Qué pa... ¡Oh, no! ¡Lysene! ¿Qué tienes? ¿Por qué estás llorando? ¡No lo sé! ¡Estaba con Bakugo hace un momento y en cuanto Bakugo se fue empezó a llorar! ¡No sé qué le habrá dicho Kachan! ¡No lo sé! ¿Qué pasó, Lysene? ¿Te dijo algo o fue el regalo? ¡Oh, Bakugo! ¡Qué idiota! Kachan no tiene ningún tipo de sensibilidad hacia nada. ¿Creíste que se interesaría más por ti en el día de tu cumpleaños? ¡Apuesto que se tiene mucho interés! Es solo que Kachan batalla mucho para dar a conocer sus sentimientos, pero no tampoco lo podemos obligar. Quiero decir, no porque... Obviamente no es correcto, pero lo haríamos. El problema es que es muy... Muy cara dura. Él no va a ceder. Necesitamos a alguien mucho más fuerte que él para que lo obligue. Nosotros no lo vamos a convencer y no creo que Ida tenga el interés de... Si quiere relacionarse con Bakugo. Lo sentimos. ¿Sabes qué? Tranquila, Lysene. Vamos a secar esas lindas lágrimas de cocodrilo. Nosotros vamos a hablar con él. Y haremos que Bakugo entre en razón. ¿Confías en nosotros? Sí. Confía en nosotros, Lysene. ¿Qué es esto? ¿Tarea? ¿Más tarea? ¿Demonios? ¿Cómo quisiera...? ¿Quién demonios necesita las matemáticas? No me interesa, no me interesa, no me interesa. Demonios, ¿dónde dejé esa revista? Oh, más molestias. ¿Qué es lo que quieres, maldita nerd? ¿No ves que estoy ocupado? No, no me calles. No me importa estar en la biblioteca. Si la gente no se siente cómoda aquí, que se largue. ¿Qué sospechoso, así que tú los mandaste? Ja, el pelo de incendio y el maldito nerd me contaron todo. Qué llorona eres. No aguantas nada. ¿Creíste que me interesaría más por ti? Sí, cómo no. No, casi me haces reír. Evidentemente no hay nadie. Bueno, qué importa. ¡Oye! ¡No me ignores! ¡Vuelve acá! ¡Que esperes! Oye, escucha esto. Solo lo diré una vez. Yo no hablaba en serio. Es solo que no me gusta demostrar mi cariño en público. Y no sé cómo, ¿sí? No sé cómo. El regalo lo pensé mucho. En realidad, batallé demasiado para encontrarlo. Quería algo que te sacara una sonrisa. Y en realidad me alegré mucho cuando la vi. Pero no sabía cómo... No sé manejar estas cosas, ¿sí? Lo siento. No fue mi intención hacerte llorar. Es solo que... No sé... Tratar con las personas. No sé nada de eso. Y ni me interesa saber. Solo... Me alegra que hayas hablado con esos inútiles. Y que hayas venido a verme. Porque si no, no hubiera podido decir... Lo siento. ¿Sí? En realidad... No quiero perderte o alejarte de mí. En realidad... Te... ¿Cómo se dice esa palabra? ¡Te quiero mucho! Katsuki Bakugo, no puedo creer lo que acabas de decir. Sí, sí, te quiero a lo que... O sea... Me estás... Abrazando. Me vas a sacar los órganos. Suéltame. Al menos estoy feliz de que estés mejor. No te tomes tan en serio lo que digo o lo que hago. Son solo... Rabietas, ¿sí? Sí me interesas. Eres una maldita nerd muy linda. ¿Sí? Espero que tengas un buen cumpleaños. Y si no te importa, me gustaría acompañarte a casa.